Mucha gente me ha escrito el día de hoy, mi querida Lourdes Melgar, investigadora afiliada al Instituto Tecnológico de Massachusetts, al MIT, presidente del Foro Internacional de las Mujeres, Capítulo México, que es un honor estar ahí. Me escriben, por ejemplo, Sammy, soy operador de pipa y gracias a la reforma energética tengo más trabajo. En Tampico, me dice alguien más, ya hay un boom para estudiar ingeniería petrolera, ya hay varias universidades ofreciéndola para poder afrontar esta necesidad de nuevos ingenieros. El tamaño de la reforma implica más de mil, cien mil millones de dólares de inversión, por lo tanto, miles de empleos para crecer con inclusión, pues hay que necesitar la inversión y el empleo. ¿Estamos entendiendo la reforma? ¿Energética? Primero que nada, muy buenos días. Ay, pues discúlpame. Buen día, gracias. Buenos días. Y mil gracias por la invitación para seguir la conversación sobre el tema de la reforma. Mira, yo creo que la reforma es tan amplia, que incluso yo diría en un momento dado ya debemos dejar de hablar de reforma energética y hablar del nuevo modelo energético de México. Como bien presentaste en la introducción, estamos cambiando completamente la forma de hacer las cosas y estamos modernizando no solamente el sector de los hidrocarburos, o sea, lo que es la producción de petróleo, de gas natural, su procesamiento, su distribución, sino toda la parte eléctrica. La parte eléctrica, la reforma es apasionante porque nos estamos poniendo al día primero que nada y proyectándonos hacia lo que va a ser el uso de la energía en el siglo XXI. Bueno, ya comentabas tú todo el tema de la generación con energías renovables, pero realmente va mucho más allá de eso. Nos estamos preparando, por ejemplo, para estar listos para el auto eléctrico o para estar listos... Para la competencia de una gasolinería, ¿no? Bueno, la competencia es como la primera puerta, es ponernos al día, digamos. Sí. Hay un punto bien interesante, Fernanda, que creo que muchas veces no lo tenemos en cuenta y es que México es el último país, prácticamente, salvo Corea del Norte, en abrir su sector energético a la participación privada. O sea, por decirlo muy claramente, un país como Cuba lo hizo antes que nosotros. Entonces somos el último y eso lo que quiere decir también es que nos permitió ver qué había funcionado en otras partes del mundo y qué no había funcionado y qué era importante para nosotros los mexicanos y mantener lo que era importante y, por ejemplo, específicamente en el tema, por ejemplo, de producción petrolera, el área de exploración y extracción de hidrocarburos queda como un área estratégica del Estado. Quiere decir que quien toma todas las decisiones es el Estado. En este caso es la Secretaría de Energía que selecciona las áreas que se van a poner en las licitaciones y la Comisión Nacional de Hidrocarburos es la que lleva a cabo el proceso de licitación con, digamos, las instrucciones que recibe de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Hacienda para los términos fiscales. Pero hay un control. Pero todo lo demás, que es como un proceso industrial, no tiene sentido que solamente lo pueda hacer una empresa del Estado. Y por eso ahí el tema de la competencia es muy importante. Tú hacías la analogía con lo que pasó en telecomunicaciones. Hoy en día es un hecho que nuestro servicio de telefonía celular... Tenemos muchas opciones. Hay opciones, pero además hay mejor servicio y además es mucho más barato. Ahora, Lourdes, hay gente que aquí sí me gustaría concentrarnos un momento. Hay gente que dice, el Tratado de Libre Comercio no sirve porque a mí no me ayuda en el bolsillo. La reforma energética no sirve porque a mí, pues yo no lo siento. A mí no me beneficia en nada. Otro, como Eduardo Montoya, dice, pues se trata de que nosotros nos beneficiemos, si no, de nada sirve. Entonces, ¿qué conveniente es la reforma energética? ¿Podríamos explicar claramente este punto? Sí, mira, yo creo que la dificultad que tenemos es en explicar un tema que es tan complejo y donde los resultados son de largo plazo. Por ejemplo, poner una nueva planta de generación eléctrica, pues te puede llevar cuatro o cinco años. Entonces, de aquí a que empieza a producirse electricidad y que empiece a entrar a la niña y que empiezas a tener más energía, pues se lleva un tiempo. Entonces, es evidente que en este momento la gente puede decir, oye, esta reforma no funcionó porque yo no estoy viendo los resultados. Aunque depende a qué resultados te refieres. A mí me parece bien interesante lo que tú decías. No hablamos mucho de las cosas muy positivas de la reforma. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que ha hecho la reforma o los recursos que se están invirtiendo en educación. No sé si el público sepa que el gobierno estableció becas a través de los fondos CENER-CONACYT. 60 mil becas que se van a dar hacia el final de esta administración. O sea, ya se empezaron a dar. Estamos hablando que desde 2015, 16, 17 y 18, 60 mil becas. No solamente para estudiar posgrados, también para licenciatura, para capacitación técnica. Se establecieron programas muy serios con los centros de investigación más prestigiados del mundo para que además vinieran a capacitar a los profesores, para que hubiera intercambios académicos. ¿Qué quiere decir esto? Que para los jóvenes hay una gran oportunidad porque tienes oportunidad de tener una beca para estudiar no solamente ingeniería petrolera o ingeniería eléctrica. El sector energético es tan amplio que puedes estudiar, por decir, derecho, para ser un abogado especializado. Es que deben de muchos jóvenes hacerlo. Exacto. Financieros. Yo, por ejemplo, un área que me apasiona y me encanta y que se requiere mucho y que tú tocaste el tema hace un momento es el tema social. Se requieren antropólogos, se requieren sociólogos, se requieren politólogos, gente que sepa negociar, gente que quiere ir a trabajar con las comunidades, a enseñarles cuáles son los nuevos derechos que han adquirido con la reforma energética, que puedan ayudarlos en las negociaciones con las empresas, que puedas generar conocimiento y conciencia a nivel local. Algo que ha sucedido es que a nivel, digamos, de federal o de la Ciudad de México o de los grandes centros, Monterrey, Guadalajá, la gente a lo mejor conoce la reforma. Pero tú te vas a nivel de los estados, a nivel de los municipios y de las comunidades y no tienen la menor idea. Entonces, la gente no conoce sus derechos. Y yo algo que quisiera poner sobre la mesa es la importancia de que conozcas tus derechos. Fíjate, dice Sergio Islas, Fer, en la UAM desde los 80 generaron ingenieros en energía, yo soy uno de ellos. México no solo tiene petróleo, sus retos relacionados. Tenemos sol, hidráulica, viento, biomasa. El tema es impulsar el uso eficiente y el ahorro creando tecnologías. Por supuesto, Sergio, estoy completamente de acuerdo contigo. Esto a la par de una competitividad, de una apertura de inversiones extranjeras, de traer más oportunidades de empleos, etc. Tenemos que ir caminando poco a poco todo el tema. A ver, yo creo que aquí lo importante es que en la reforma energética el Estado no está renegando de sus obligaciones ni está dejando de lado donde sí debe de estar o las tareas que sí debe emprender. Ya hablaba yo de este esfuerzo para financiar becas y crear el capital humano que requerimos. O sea, que tengamos a los profesionistas y a los técnicos que requerimos para apoyar esta industria. Pero también, por ejemplo, se han invertido importantemente en los centros de investigación. Sí existía el IMP y existía el Instituto de Investigaciones Eléctricas, pero digamos que estaban ahí básicamente atendiendo los requerimientos o las necesidades de Pemex y de CFE de acuerdo a sus intereses. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, todo el tema de energías renovables, en el cual México tiene un potencial extraordinario y que no habíamos aprovechado, pues no se estaban desarrollando. Entonces, se crearon centros específicos de investigación para energía eólica, solar, maremotriz, geotermia. Y entonces, nos estamos enfocando a estudiar, digamos, la parte de innovación, desarrollo tecnológico para nuestra industria, yendo de la par, además, con el esfuerzo que nos permite ahora la reforma en materia eléctrica de impulsar a través de subastas eléctricas y de certificados de energías limpios el desarrollo de las energías renovables. Tenemos un crecimiento espectacular en materia de energías renovables en México, como no lo habíamos visto en el tiempo anterior. Regresamos en un momento con Lourdes Melgar. Mucho que compartir y los dejo con esta reflexión. El problema, como yo lo veo, es que los mensajes oficiales, los que provinieron del gobierno, prometieron la baja de los precios, pero no dijeron cuándo. Ese es el problema, ahí está el detalle. Porque sí, eventualmente los precios van a bajar en unos 5 o 10 años, como lo fue con el teléfono celular. Hoy te lo regalan. Así es. Pero es paulatino. La gente pensó que la baja de precios iba a ser inmediata. Y no. El error creo que fue en el mensaje oficial de decir, prometieron la baja de precios. Sí, pero ¿en cuánto tiempo? No inmediatamente. Ahí está el pequeño detalle. Por lo demás, funciona. Pausa, volvemos. Lourdes Melgar, es un honor que estés aquí, de verdad te lo digo. Eres una gran mujer experta en temas energéticos en México, estudiada en el MIT. Es un honor poderte entender todo este asunto de manera lo más sencillo que podamos explicar de la reforma energética. A ver, ¿por qué? Para poderlo entender. ¿Por qué aumentó el precio de la gasolina? ¿Y por qué si el gobierno dice, va a bajar? No dijeron cuándo, porque puede bajar en los próximos 10 años, pero no para pasado mañana. ¿Qué onda con el subsidio también de la gasolina al quitarlo? ¿Qué fue lo que pasó? Explícanos en una comunicación mucho más entendible lo que no se entendió, pues. A ver, voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla y voy a tomar un ejemplo que yo creo que cualquier ama de casa va a entender. Primero, cuando tú vas al mercado, pues a veces encuentras que el jitomate está a 15 pesos el kilo y a veces está a 95. Yo recuerdo que el 24 de diciembre casi me dio el soponcio porque estaba a 95 pesos el kilo y entonces tienes que decidir si lo compras o no lo compras. Antes de la reforma, lo que había con el tema de las gasolinas es que a lo mejor siempre lo comprábamos a un precio que, digamos, hablando otra vez de jitomates, de 50 pesos. A 60, 50 pesos. Pero, pues, si subía de 50 pesos, el que pagaba el... La diferencia. ...era el gobierno. Entonces, había un subsidio, pongamos, si estaba a 95, pues 45, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el caso de México, y esto está súper documentado, en 2012 el subsidio a las gasolinas era de 220 mil millones de pesos. Es una cantidad enorme de subsidio, era aproximadamente lo equivalente a 5.7 veces el presupuesto de la UNAM. ¿Y qué es lo que pasa? Que si lo analizamos, es escandaloso porque además es un subsidio regresivo. ¿Qué quiere decir esto? Es un subsidio que beneficia más a los más ricos. O sea, los más ricos, por este subsidio a la gasolina, recibían 32 pesos versus un peso que recibían los más pobres. ¿Por qué? Pues los más pobres consumen mucho menos o no consumen prácticamente gasolina. Entonces, lo que estábamos haciendo era, con este subsidio a la gasolina, pues realmente subsidiando las suburbans, los coches de escolta, las grandes camionetas, o sea, todo eso, y un dispendio. Porque además hay que pensar no solamente que estás quemando el dinero a lo tonto, sino que además estás contaminando. Porque hay que recordar que la gasolina, pues emite emisiones de efecto invernadero, o sea, de cambio climático muy fuertes. Y aparte, pues puede haber de contaminación ambiental también. Entonces, digamos que en lugar de subsidiar esa gasolina para el mexicano, esa diferencia de precio, ¿eso se va a cambio climático? No. Lo que está sucediendo ahora con la reforma es, primero que nada, dejamos de subsidiar la gasolina. Y eso es parte de lo que... Lo que cuesta, cuesta. Nadie te regalará. Lo que te cuesta, hay un precio internacional. Y el precio internacional está, digamos, varía de acuerdo al precio del petróleo. Si el precio del petróleo cae, pues cae el precio de la gasolina. Si el precio del petróleo sube, sube el precio de la gasolina. Desafortunadamente, en este momento que se está haciendo esta apertura, el precio del petróleo está tendiendo a subir. Y eso está impactando el precio de la gasolina. Adicionalmente, si bien en México existen, tenemos seis refinerías, nuestras refinerías no están en este momento al 100%. Y eso quiere decir que hemos tenido que incrementar nuestras importaciones de gasolina. Y quiere decir que las importas, el precio es en dólares, tienes que pagar y el precio sea... el valor del peso, perdón, sea depreciado. Entonces, si el peso vale menos, pues te cuesta más la gasolina también. Así me explico. O sea, te cuesta más porque el precio ha subido y el precio en dólares ha subido y como el peso vale menos, pues tienes que poner más pesos para pagar más por el mismo litro. ¿Sí? Adicionalmente, existe este impuesto que es el IEPS y un pequeño impuesto justamente al carbono. El impuesto al carbono es este pequeño impuesto que en realidad es muy bajo, es simbólico, pero es justamente para mitigar el cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La idea y es, digamos, es teoría económica, pero en la práctica sucede, y lo vemos con el ejemplo que daba yo de los jitomates, cuando tú empiezas a tener distintos vendedores y distintas personas que pueden comprar la gasolina, no solamente Pemex, sino que empiece a haber competencia en la adquisición misma de la gasolina, en el transporte de la gasolina y en la venta en las gasolineras, esa competencia va a llevar a que se busquen eficiencias y a que se busque importar de una manera más barata o a producir de una manera más barata, y entonces, por lo tanto, eventualmente vamos a tener gasolinas más baratas. Acá te dicen, una de las cosas que afecta a la reforma energética que creo que eventualmente deben de quitar es justamente el IEP, que aplican a combustibles. Bueno, el tema del IEP es una cuestión sin duda de recaudación que tiene que ver con decisiones, primero que nada del Congreso, porque hay que acordarnos que la ley de ingresos la vota el Congreso, la Cámara de Diputados, pero además por la Secretaría de Hacienda, ¿no? Y sin duda el IEP ayudó en el momento en que se desbarrancaron los precios del petróleo, que tuvimos una caída estrepitosa en 2014, pasamos de prácticamente 100 dólares el barril, la mezcla mexicana de exportación, a 25 dólares el barril en un periodo relativamente breve, pues el IEP se ayudó justamente a tener un colchón para no impactar las finanzas públicas. Por acá dice, yo invertí, Juan Díaz Alapisco, te mando saludos, yo invertí en paneles solares en mi casa y me ha ido muy bien. Bueno, es que mira, yo creo que esa es la historia que no se cuenta, nos concentramos todo el tiempo en hablar de lo mismo, de los contratos petroleros y del precio de las gasolinas, y entonces dejamos de lado lo más interesante de la reforma, lo que tiene que ver con el siglo XXI, lo que tiene que ver con lo que viene, que son todo el tema de la electricidad, las energías limpias y las grandes oportunidades que se nos abren hacia adelante. Y sin duda, primero que nada, la reforma creó un mercado eléctrico. Y es muy importante porque a veces dices, es que a mí en qué me beneficia. Yo creo que a veces también vale ver cómo veníamos y qué hubiera sucedido si no hubiera habido reforma. Es más difícil de imaginar. Pero como veníamos era con una situación donde existía un esquema que llamaban de autoabasto, donde las empresas grandotas podían generar su propia electricidad, y se estaba creando lo que yo definiría como un mercado paralelo, donde ellos podían tener precios bajos. Y la CFE se estaba descapitalizando. Hoy en día se creó un mercado donde lo que se despacha primero son las energías más baratas. Eventualmente vamos a empezarlo a ver muy claramente nuestra factura. Nuestra factura eléctrica a lo mejor no nos encanta todavía, pero está estable y está mucho más baja de lo que estaría si no hubiera habido reforma, porque si no hubiera habido reforma seguiríamos generando con combustóleo, que es súper contaminante, que además es mucho más caro que el gas natural o que las renovables. Y segundo, con esta competencia que se creó en el tema de las renovables, hay una historia apasionante, Fernanda, porque está México dando en sus subastas eléctricos los precios de energías renovables de los más bajos a nivel mundial. Es increíble. Sí, sí, es muy sorprendente. Regresa a platicar de esto, por favor, Lourdes Melgar, creo que necesitamos entender este asunto de la reforma energética para poder saber en qué nos va a beneficiar, dónde estamos parados, cómo estamos parados internacionalmente, en competitividad, etcétera, etcétera. Gracias, Lourdes Melgar, por estar con nosotros y mi absoluto reconocimiento para ti como presidente del Foro Internacional de las Mujeres Capítulo México. Mi absoluto reconocimiento. Gracias, Lourdes, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Fernanda. Hacemos una pausa, volvemos. ¿Que regalan celulares dónde? Pues es que sí lo regalan. Donde te atoran es en el plan. Básicamente. Pues digo, si te lo puedo poner en palabras sencillas. Claro que te dan el teléfono, el teléfono no te va a costar. Lo que te va a costar es mensualmente un plan, pero el celular ya no te lo cobran. Así es que, pues ahí te la dejo de tarea.